¿Viste aquí otro día? Acabó unir un año Unir por preparar Con el canto y unir ¿Viste aquí otro día? ¡No es ya! Acabó unir un año Unir por preparar Con el canto y unir ¿Viste aquí otro día? Acabó unir un año Unir por preparar Con el canto y unir ¿Viste aquí otro día? Acabó unir un año Unir por preparar Con el canto y unir